Yo tengo que decirte, la verdad que sos un orgullo, te quiero felicitar por ese Vélez, por todo lo que estás haciendo, la verdad que es... ¿Cómo estás viviendo este momento increíble? Con mucha alegría, con mucho orgullo también, porque al final está bueno enorgullecerse de lo que uno hizo, que llevó tanto esfuerzo, tanto laburo, ¿viste? A lo mejor la gente lo que recibe es la pieza terminada, un disco, un show, pero detrás de eso, ustedes lo saben, hay muchísimo laburo. No solo mío, es de muchísima gente, y toda una construcción de mucho tiempo, de muchos años, sí, y de pronto poder hacer un concierto tan épico, gracias a la gente por supuesto, por vivir eso, tener la posibilidad artística de hacer algo así, como persona ya te modifica, ya estoy totalmente atravesada por esa experiencia, por todo esto que al final son las canciones las que me trajeron hasta acá, este disco que estoy presentando hoy. Sí, la canción ayer, impresionante, con la frase de Moria, la verdad que sí, me encantó, me encantó. ¿Quiénes son? Muy divertida quedó, y ella tan copada, ¿Quiénes son? O sea, no se podía hacer un disco pop, realmente pop, sin Moria, esto es así. ¿Y cómo surgió, Lali? Contame cómo surgió esa idea. Bueno, en el estudio, viste que siempre uno está ahí, hay días que estás más inspirado, días que no, y con mi productor Mauro y con Tincho, con quien escribo las canciones, teníamos hace mucho ganas de incorporar cosas de Moria, pero porque la tenemos en nuestro vocabulario cotidiano. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos. Sí, sí, sí. Che, te enteraste de la Once Cali, pero ¿Quiénes son? Por favor, estamos todo el día así. Y la citamos muchísimo a Moria, y en esas citadas fue como, che, deberíamos usar el concepto de Moria ¿Quiénes son? para hacer una canción que se cague de risa del hateismo y de todas esas cosas. Yo la amo, me llevo muy bien con ella personalmente, y le pude preguntar, no sabía que me iba a contestar, y ella me contestó lo que está en la canción, que así arranca con su audio real de WhatsApp, que me dice, ay mi amor, placer, placer, a tus emociones. Estuve en los años en medio, como si hubiese tu voz reina, me dice. Sí, sí, sí. No, increíble, increíble. No, no, te juro que se vea. Aparte, ¿sabes lo que me gusta? Me gusta tu estilo musical, todos los temas totalmente de disciplina, qué sé yo soy, todas canciones que se volvieron clásicos. ¿Viste? Es impresionante cuando algo te sucede. Bueno, porque yo creo que al final cualquier hecho artístico que realmente se la banque y que sea valiente y que busque, no sé, ser disruptivo dentro de su género, de su forma, al final siempre deja una huellita, ¿viste? Sí. Uno no lo hace directamente con esa intención, pero sí tuve la intención muy concreta de hacer algo que sentía que no había, o por lo menos dentro de mi propio repertorio también. Y que los jóvenes se identifiquen, ¿viste? Me parece que yo la verdad que no tengo memoria. Sí, poder hablar de un montón de temas de manera más relajada, ¿viste? El sexo, de lo vincular. Tal cual. Es un disco que pasea por muchos temas que la verdad que, bueno, siento que inspiran cierta libertad o cierta sensación de empoderamiento, ponele, o por lo menos yo los escribí con esa intención. Es que muchísimo, Lali, vos pensás que nosotros en la Argentina no teníamos. Es bonito sentir que se recibe. No teníamos eso. Hace años siempre mirábamos, les digo, las artistas internacionales. Yo como fan del pop, como fan del pop, siempre mis gurú, mis gurúes, ¿se dice o gurú? Han sido Miranda, por ejemplo, y siento que ellos en sus momentos de tantos años de música siempre fueron los disruptivos y los que las letras siempre iban por otro lado o eran más vivas, más cancheras, más no sé qué. Y de pronto, claro, con esos ídolos uno siempre espera lograr una pieza así alguna vez. Y yo siento que en este quinto álbum hay algo de esa búsqueda que está logrado, que es esto que hablamos, ¿no? Como de realmente hacer algo que no se parezca a otra cosa y que tenga ese valor, ¿no? ¿Y te esperabas eso, Lali? Contame con los años de construcción artística, porque vos has hecho de todo. ¿Esperabas que te suceda algo así? Digo, cuando yo me imagino verte en un estadio lleno con, digo, miles de personas aplaudiéndote, cantando tus canciones, me imagino que debe ser muy fuerte. Uno puede soñar, pero creo, no sé si superó tus expectativas. Sí, no, 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 no hay ningún sueño, yo me he guiado por la intuición y por los sueños toda la vida. Imagínate que yo de niña no tenía ningún tipo de posibilidad de pensar siquiera, vivir del arte. Bueno, empecé muy chiquita, pero digo, se fue transformando en algo posible. Pero siempre es como una ilusión, nadie piensa, yo voy a hacer un estadio. Claro. No, esta cosa de si querés poder, yo no creo tanto. Yo laburo, todos los días me levanto, laburo, hago lo mío, disfruto, trato de hacer cosas mejores todo el tiempo o de evolucionar dentro de lo que puedo. Y que eso genuinamente traiga un Vélez o un resultado tan enorme es lo emocionante. No solo el hecho de ilusionarse o de pensar lo que pase, que también es lindo, pero sino como todo el mientras tanto de trabajo es lo que creo que lo hace más emocionante a ese logro, ¿no? Para mí lo del Vélez no fue solo el hecho egoico de, ay, toda esta gente me vino a ver a mí, sino son todos estos años de mucho laburo, de una construcción para que esto quizá me pasara y me pasó. Entonces tiene como una emoción así muy peculiar, muy importante. Sí, y también te convertiste en una generadora de sueños, porque imagino las miles de niñas o niños y niñas que estaban en esos estadios mirándote, soñando, que quizás en algún momento convertirse en vos, no tener esa posibilidad. La verdad que es muy inspirador lo que hiciste. Guido. Lali, felicitaciones. Voy a hacer lo que todo el mundo en Twitter quiere hacer. Lali, te amamos. Te amamos. Porque es una cosa de locos. Y hay una comunidad y hay mucha gente, muchos chicos, chicas que te siguen. Y bueno, justamente se iban a conocer las nominaciones a los Gardel. ¿Cuánto te importan los premios? Porque bueno, vos no estás nominada justamente, pero todo el mundo dice, Lali es la diva, el ícono del pop. A Lali, ¿cuánto le importa no estar o estar en una entrega de premios? No, yo espero que este disco, no sé si este disco llegue a ser tan pop como Muchachos de la Mosca. De la Can. Yo no sé si estoy llegando a ese pop, digamos. Pero son nuestros premios, yo soy muy respetuosa, siempre lo he sido con los premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo realmente dándole mucha importancia a nuestra, diciéndolo públicamente, quiero decir, como la importancia que merece nuestro premio. Sigo pensando de esa manera, al final una nominación, uno en el momento puede decir, que rari esto, pero bueno, es lo que se vota. Y eso no es nunca definitorio en términos artísticos. Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo de música para hacer. Y después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo, es como, es rari el mundo premios, qué sé yo. Cuando te toca lo disfrutás y cuando no te quejas. Y para eso estamos. Me encantó esa definición, cuando te toca lo disfrutás. Yo le mando un beso muy grande, Capit, desde acá. Un beso muy grande, Capit. A la conezca china le voy a pedir que me haga una remera, no hay té. Viva el pop, Capit, viva el pop. ¿Te costó subiendo en esa línea? Porque siempre está como ese mito de que las discográficas les piden feats, reggaetón, que quieren que las carreras vayan por ahí porque el reggaetón es lo más escuchado. ¿Te costó, te pasó de recibir esa presión y te costó? Después hablamos, después hablamos que están los amigos de los 40. Vengan, acérquense. Ahora salgo. Gracias.